Es una alteración genética extremadamente rara. La denominación variocolor barra brillante parte del tratamiento del juego hacia ellos. Cuando son enviados a combate un halo de estrellas los cubre. Hace que brillen. También se conocen por el apelativo de Pokémon de color alterno, alternate color Pokémon en inglés. No son más que una versión alternativa de otro color de la especie normal de ese mismo Pokémon. Dependiendo de la versión en la que estemos, tendrán diferentes cualidades. Estos Pokémon muy raros de encontrar pueden aparecer de forma aleatoria ya sea como Pokémon salvajes, Pokémon legendarios, entregados por alguien en el juego, como un Pokémon inicial, nacidos de un nuevo. También pueden pertenecer a un entrenador del videojuego, como algunos del Frente Batalla, pero en este caso su aparición no es aleatoria, sino que están programada para que lo sean. Es decir, en combates contra otros entrenadores nunca encontraremos Pokémon variocolor a menos que estos hayan sido programados para que lo sean, y lo sean siempre. Es muy difícil conseguirlos por su aleatoria aparición. Las posibilidades de encontrarse con un Pokémon variocolor son de 1 entre 8192 aproximadamente, 0,0122%, aunque esto cambia en Pokémon décimo y Pokémon y donde la probabilidad es el doble y pasa a ser de 1 entre 4096, 0,0244%. Además, este número se ha reducido con el paso de las generaciones, sin embargo en Pokémon Diamante, Perla y Platino se puede usar el Pokeradar para aumentar estas probabilidades, además, juntando a dos Pokémon de distintos países para que críen, aumenta la probabilidad a 1 de 1336, 0,0749%. En los juegos de Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2, al terminar la Pokédex nacional, la profesora Encina te entrega el amuleto Iris. Con el amuleto, en Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2 la probabilidad es de 1 entre 2730, 0,0578%, y criando la probabilidad sube a 1 entre 1024, 0,0977%, y en Pokémon décimo y Pokémon y la probabilidad de encontrar a un Pokémon salvaje aumenta de 1 entre 4096 a 1 entre 1365, 3. Estas raras especies de Pokémon aparecieron con la llegada de Pokémon oro, plata y cristal a la Game Boy Color. Estos Pokémon no eran muy conocidos por su difícil aparición, pero al encontrar al Guiarados Rojo, el único Pokémon variocolor fácil de encontrar y capturar hasta el lanzamiento de Pokémon Negro 2 y Blanco 2, en el cual se puede capturar un Axorus variocolor, se veía el primer vestigio de Pokémon variocolor. La combinación de colores de la imagen del Pokémon es diferente, y al salir a combatir aparecerán unos destellos de colores azules o amarillos, dependiendo de si es una versión antigua o nueva de la imagen. En los datos del Pokémon, en Pokémon oro, plata y cristal aparecerán 3 estrellas en la esquina superior derecha. En Pokémon rubí, zafiro y esmeralda aparecerá el fondo un poco más blanco y el número del Pokémon estará en amarillo. En Pokémon rojo fuego y verde hoja el cuadro de la imagen del Pokémon será de color celeste y en la imagen del mismo aparecerá una estrella amarilla en la esquina superior derecha. En Pokémon diamante, perla y platino aparecerá una estrella roja en la esquina superior derecha del Pokémon y su número estará en rojo. En Pokémon oro e argold y plata soul silver aparecerá una estrella roja a un costado de la imagen del Pokémon. En Pokémon blanco y negro aparece una estrella roja y su número en la Pokédex de color rojo. Por último en Pokémon décimo y Pokémon y aparece una estrella roja abajo de la imagen del Pokémon. Al encontrarse o usar un Pokémon variocolor, este se notará que es variocolor de diferente forma dependiendo de la generación. En la segunda generación, saldrán unas estrellas amarillas con fondo blanco encima del Pokémon. En la tercera, aparecerá una estela de estrellas amarillas rodeando al Pokémon. En la cuarta generación aparecerán varias estrellas plateadas alrededor del Pokémon. En la quinta generación aparecerán varias estrellas azules y blancas alrededor y hará un sonido similar a cuando un Pokémon se cura. Y por último en la sexta generación aparecen unas estrellas blancas alrededor del Pokémon. En Pokémon Battle Revolution, al aparecer de la Pokéball, aparecerán dos esferas doradas alrededor del Pokémon variocolor. Las características de combate de un Pokémon variocolor son similares a las de un Pokémon normal. En la segunda generación, el que un Pokémon sea variocolor estaba determinado por sus valores individuales, que tenían que ser unos concretos, situados a una tercera parte de lo que determinaría unas características máximas, por lo que un Pokémon variocolor no tendrá unas características máximas. A partir de la tercera generación la condición de variocolor ya no depende de los valores individuales, por lo que es independiente de sus características. Cabe destacar que los Pokémon variocolores aparecen también en otros videojuegos que no son parte de la serie original, como en Pokémon Mundo Misterioso. Exploradores del Tiempo y Exploradores de la Oscuridad donde aparece un Celebí variocolor. También en Pokémon Rumble, donde además el nombre del Pokémon está con un color azul, imagen. En la serie Super Smash Bros. Al cambiar el color de los personajes pertenecientes a los videojuegos de Pokémon, algunos colores se asemejan a los colores de subversión variocolor en los videojuegos, como es el caso de Meudu en Melee o Skirtle en Brawl. También aparecen en Pokémon Batrio, imagen. Ficha Tentacol Variocolor Otcun Tentacol Variocolor capturado en Pokémon Cristal. La condición de Pokémon Variocolor viene determinada por los genes del Pokémon, por lo que no dejará de serlo al ser intercambiados o al evolucionar al Pokémon. Incluso si se transfiere de Pokémon Oro, Plata o Cristal a Pokémon Rojo, Azul o Amarillo, aunque en esas ediciones no existen los Pokémon Variocolor, al devolverlos a los juegos de la segunda generación continuarán siendo Variocolor. Hay que destacar, que si un Pokémon Variocolor cría con otro Variocolor o normal, no significa que aumenten las posibilidades de que nazca un Pokémon Variocolor, pues esto solo sucedía en la segunda generación, a partir de la tercera generación el rango de que nazca uno es el mismo aunque uno de los padres sea un Pokémon Variocolor. En Pokémon Blanco y Negro, se le da mayor importancia a estos, puesto que ya se les da un nombre oficial, Variocolor. Además, la Pokédex tiene la función de mostrar el Sprite Variocolor. Extrañamente, Victini, Residam y Zecron no están programados para ser encontrados en su versión Variocolor. Sin embargo, al igual que todos los Pokémon, existen los Sprites Variocolores de dichos Pokémon. En Pokémon Negro y Blanco 2 se añadieron capturas fáciles y seguras de algunos Pokémon Variocolor, al igual que el Guiarados Rojo de Oro y Plata. Al completar la Pokédex de Teselia, podemos encontrar un Axorus Variocolor al nivel 60 en la Reserva Natural. Además, tras derrotar a Guayo este nos regalará un Dratini Variocolor, en Blanco 2, o un Gible Variocolor, en Negro 2. Además, existen también otros Pokémon que, debido a su modo de obtención, tampoco pueden obtenerse en su forma Variocolor. Estos Pokémon son Celebi, Hirachi, Arceus, Keldéo y Meloeta. Hay diferentes técnicas para conseguir Pokémon Variocolores, algunas de ellas son exclusivas, es decir, que no se pueden hacer en otra versión, pero otras sí. En Diamante, Perla, Platino, Pokémon Décimo y Pokémon I, el funcionamiento del Pokéradar facilita la obtención de Pokémon Variocolor. Hay diversas formas de capturar Pokémon Variocolor, pero esta es de las más fáciles de todas, aunque es costosa y larga. Para conseguir el Pokéradar, tienes que haber completado la Pokédex de Sino y haber visitado al Profesor Serval, entonces, él te dará el Pokéradar. En Pokémon Décimo y Pokémon I lo consigues, hablando con uno de los científicos en el laboratorio del Profesor Ciprés en la primera planta, que está al lado de una máquina donde hay 6 Pokéballs. Después de ir a Ciudad Batik por primera vez y pasar la liga Pokémon. Todo el mundo busca a los Pokémon Variocolores, pero existe una probabilidad muy baja de conseguir uno, con este truco es más fácil conseguir un Pokémon Variocolor en las ediciones de Pokémon Oro, Plata y Cristal. Este es un extraordinario truco que hace que tengamos un Dito Variocolor que servirá de criador en la guardería para tratar de obtener más Pokémon Variocolores, 1, 5% de probabilidades. Pasos para conseguir. Primero. Primero necesitamos el Guiarados Rojo del Lago de la Furia de las versiones metálicas, Oro, Plata o Cristal. Segundo. Después precisamos intercambiarlo a alguna de las ediciones cromáticas, azul o roja, en la que podremos comprobar su cambio de coloración roja a la azul propia de los Guiarados. Al regresarlo, vuelve a la normalidad, pero todavía no lo podemos regresar a su versión original. Tercero. El tercer paso consiste en enseñarle al Guiarados Rojo la MT-31 mimético que nos da la Copiona. Si no tenemos esa MT no podremos hacer el truco, así que hay que controlar que esté, Copiona está en Ciudad Azafrán. Cuarto. Busquemos un Dito salvaje que sea más lento que tu Guiarados y a pelear. Quinto. Ahora, cómo realizar cada turno y movimiento. Guiarados al ser más rápido que el Dito, atacará primero, así que usa mimético. Inmediatamente se despliegan los ataques posibles a imitar y Guiarados deberá copiar el ataque transformación de Dito. Dito ataca, y copia la imagen de Guiarados usando su ataque transformación. Guiarados usa transformación y toma las características de Dito transformado. Pero, esperamos a que Dito, transformado en tu Guiarados, vuelva a usar transformación y mientras tanto le bajamos la salud para que sea fácilmente atraparlo. Nunca debemos cambiar a Guiarados ya que Dito podría copiar las características de otro Pokémon. Cuando Dito utilice transformación de nuevo contra tu Guiarados, lo capturamos barra atrapamos con la Pokéballe, Superballe o Ultraballe, no importa cuál sea. Después de capturado solo queda transferirlo hacia alguna de las versiones Oro, Plata o Cristal. Sexto. A partir de este punto, teniendo ya a tu Dito variocolor, lo enviamos a la guardería. Séptimo. Colocamos como pareja de tu Dito, el Pokémon deseado para ser variocolor, tienes un 1,5% de probabilidades de que el contenido del huevo sea un Pokémon variocolor. Ejemplo. Ponemos a tu Dito en la guardería. Cogemos a un Blastoise del PC y lo colocamos en la guardería como pareja de tu Dito. Esperamos a que de un huevo. Caminamos para que el huevo se abra. Cuando se abra, tienes un 1,5% de probabilidades de que te salga un Skirtle variocolor. Junichi Masuda, director y compositor de la música de los videojuegos de Pokémon, reveló que en Pokémon Diamante, Perla y Platino se puede criar Pokémon variocolores con más probabilidades de lo normal. Consiste en. Conseguir un Pokémon de la versión extranjera a tu juego. Recomendablemente un Dito, ya que puede criar con casi todos los Pokémon. Criar el Pokémon extranjero con el Pokémon que quieras variocolor de la versión natal. El huevo tiende a ser variocolor con probabilidades de 1 sobre 2048,0049%. Nota. Los Pokémon conseguidos por intercambios dentro del juego no servirán. En Pokémon Negro y Blanco la probabilidad de conseguir un Pokémon variocolor con el método Masuda es de 1 de cada 1365,30073%. En Pokémon Negro y Blanco 2, gracias al objeto Amuleto Iris, es más sencillo encontrar Pokémon variocolor, triplicando las probabilidades de aparición de Pokémon salvaje variocolor, pasa a ser 1,2371, siendo un 0,0422%. Mientras que el método Masuda pasa a tener 1,024,00977%. En Pokémon décimo y Pokémon y la probabilidad de conseguir un Pokémon variocolor con el método Masuda es de 1,1365,0073%, que vendría siendo lo mismo que en Pokémon Negro y Blanco. Este método es exclusivo en Pokémon décimo y Pokémon y... 1. Consigue un Pokémon con la habilidad Ventosas, Lileep, Cradili, Incai, Malamar y Octillery, o en su defecto, un Pokémon con la habilidad Viscosidad, Grimer, Mook, Gulpin, Esualot, Xellos, Gastrodon, Trubish y Axelgor, y ponlo como el primer Pokémon en tu equipo. 2. Busca un lugar donde encontrar al Pokémon que desees. 3. El truco de esto es que cada vez que pescamos consecutivamente sin fallar, es decir, sin que el Pokémon escape del anzuelo, la probabilidad de encontrar un Pokémon variocolor aumenta, de manera que simplemente nos quedaremos en la posición del paso anterior. Sin movernos, equiparemos nuestra caña de pescar, y pescaremos, intentando en todo lo posible, no fallar. 4. Debemos hacerlo de manera que todas nuestras pescas sean consecutivas, o sea, que el Pokémon pique. 5. Cada vez que pesquemos consecutivamente, nuestra cadena aumentará, aumentando la posibilidad de encontrarnos un Pokémon. La única forma de que la cadena se rompa es que el Pokémon no pique el anzuelo, tiremos de la caña tarde barra pronto y por eso se escape o que el personaje se mueva del sitio, una vez empezada la cadena no puede moverse a ningún lugar. 5. Da igual si el Pokémon que nos salga es distinto al anterior, y da igual si lo debilitamos o siguimos de la batalla, esto no romperá nuestra cadena, permitiéndonos encontrar al Pokémon variocolor más fácilmente. También, en caso de que nos aparezca un Pokémon variocolor la cadena se romperá luchemos o huyamos. 6. El Pokémon variocolor debería salir entre las 40 pescas consecutivas, es decir, cuando nuestra cadena llegue a las 40 pescas, o incluso más, es cuestión de suerte. 7. Nota. Si se captura un Pokémon durante la cadena, ésta se romperá y habrá que empezar desde el principio. Además hay que tener en cuenta que aunque aumente la probabilidad de encontrar un Pokémon variocolor, es posible tanto que éste aparezca en el principio de la cadena como cuando hayamos hecho más de 150 tiradas. 7. Este método es exclusivo en Pokémon décimo y Pokémon y llega en el Safari Amistad la probabilidad de encontrarse con un Pokémon variocolor aumenta a 1 de cada 1000, 0,1%. 7. Se reitera el hecho de que en Pokémon décimo y Pokémon y hay más probabilidades de encontrarse con variocolores gracias a las hordas de Pokémon, al haber 5 Pokémon por cada una, las probabilidades son de 1 entre 800, 0,125%, pero obteniendo el amuleto iris, se reduce a 1 de cada 266, 0,376%.